Muy buenas a todas y a todos. Hoy os presento la planta del dinero. Mirad qué cosa más bonita. Parece una cascada, todo lleno de hojas verdes para abajo. Y si os dais cuenta aquí, no crece más para abajo porque ya están tocando el suelo. Todo esto de aquí está tocando el suelo. Fijaros que les han salido, que no me había pasado nunca, unas florecitas blancas, muy pequeñitas. Fijaros, y aquí están los chiquitines que van a brotar también, las florecitas blancas. Esto es síntoma de que la planta está muy muy bien cuidada. Pensad que para que esté bien cuidada, tiene que estar más o menos en semisombra. ¿Qué quiere decir? Que si le da tres o cuatro horitas de sol, al día no pasa nada. Si le está dando todo el día, pasará esto. Fijaros, aquí es la zona en donde más le puede dar un poco el sol. Fijad lo que pasa. Se decolora y se vuelven amarillentas. Fijaros que aquí abajo también. Sin embargo, por todo donde le da la sombra, fijad la diferencia de color. Impresionante, ¿no? Ahora está empezando también, si venimos por aquí. Está empezando, que no lo había hecho, a brotar por este lado. También empezar a caer. Se hace muy frondosa. Pensad que no se ve, vamos, ni la tierra. Increíble, ¿no? Bueno, pues bien, esta planta, el riego, tiene que ser, pensar que son hojas carnosas. Tienen agüita. Lo que pasa es que requiere que el sustrato no esté, digamos, encharcado. Pero sí puede regar, pero sí húmedo. Y regar cada dos, tres días, tanto en verano como en invierno. Simplemente preocuparos de eso, de que el sol no le dé más de tres o cuatro horas. Y si está siempre en la sombra, para ella le viene fantástico. Y fijaros lo que os voy a enseñar ahora, que esto no lo sabía hasta que me pasó. De esta misma planta se me rompió una hoja y yo aquí tenía un macetero. Y cayó, plana, tal cual. Esa hoja sacó raíz y fijaros, hará cosa de un mes y medio. De una hoja, tal que como esta, puesta así, plana, caída en la tierra. Fijaros en lo que se ha convertido. No es broma, ¿eh? Fijaros una hoja en lo que se ha convertido. Se va a poner otra planta frondosa como esta. Imaginaros en cada esquina, aquí puesta, allí puesta, unas columnas así. Me diréis que no, guapo esto. Es impresionante. Espero que os haya gustado. Y si podéis, tener una planta del dinero. Ya sabéis que dicen que la planta del dinero, cuanto más crece y más hermosa es, es que tú también tienes más dinero. Bueno, eso olvidaros porque no es así. Pero aún así, la planta bonita y frondosa la tendréis. Bien cuidada. Un saludo y portaros bien. Un saludo y portaros en la planta de 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 la planta.